A ver, a ver, ¿qué tenemos ahí en La Paz? ¿Cómo se llama el verde? ¿Cómo se llama? Breva, digo. ¿Breva? Breva. ¿De qué está hecha la breva? ¿Eh? ¿De qué está hecha la breva? De Ligo. Ah, de Ligo. ¿Y acá qué tenemos, en Baladilla? Baladilla, es de breva porque son primero. ¿Eh? ¿Cómo? Son primera. Ahí se le mandó Margarita Cardoso. Margarita. La señora de Flores, Rubén, de La Junta, y Margarita Cardoso, de Los Sauces. Ah, Margarita. A ver, parta una empanadilla. A ver. La que más le guste. Dígame cómo está. De Cayote, qué rico, ¿eh? Andale nomás. Que venga, Sase. Que venga nomás. ¿Cómo está? También. ¿Le gusta? Sí. A mí me gusta la empanadilla. ¿Le gusta la empanadilla? ¿Por qué? La breva también. ¿La breva también? Bueno. No se van pa' allá, ¿eh? No. No, la breva y empanadilla. Bueno, nos estamos viendo, mamá. Bueno. Chau. Chau. Saluda ahí a la gente. Sí. Bien. Bien.